Nos gusta, todo lindo, pero hay una imagen, hay un video interno del momento del baile. Todo lindo, todo vals, todo fiesta, todo lujo, todo... Todo Tunes, Tunes, todo Tunes. Entrada la noche, entrado el trago, el polaco ya se ponía ahí como loquito. Porque encima, lo bueno de esta fiesta, que vos pensás que tuvo tres shows, tres shows. El de la propia cumpleañera que cantó sin parar y el del polaco y Karina la princesita que también hicieron su show, chicos. Lo bueno de ser hijo de ellos, que los padres te hacen tu show. Te hacen el show. Los padres te hacen el show. Pero hay un video, acá está pleno baile, bueno, viste, toda la pendejada bailando fuerte. Entrada la noche. Pero en un momento, en un momento, ve acá la torta, lindo, lindo, todo chico. Cambia de vestuario, ella pasa una saldita corta. Parece Disney. Sí. Por eso los colores, ¿no? Tenían esto que es la moda ahora de todas las fiestas, que es ese coso que rueda con tubos. Bueno, esto lo tenían en los martinfierros. Martinfierro, la fiesta de gente del año pasado. Lo habíamos visto también, los personajes del año, y nos habíamos subido a esa canecita. Mirá que fiestón, ¿eh? Muchos invitados. Y ahí hay una fiesta, pero el polaco, en un momento, se puso medio querendón con Karina. ¡Apa! Y hay un video que lo pinta de cuerpo entero y pinta la reacción. Si podemos sacar un segundito, diré nada más el zócalo, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va. La de Rosa es Karina. La de Rosa es Karina, la princesita. Y hablando de Rosa, el que la Rosa es él. Ay, no. Mirá la carita de ella, ¿no? Y ella se cansa y se va. Y él la quiere agarrar, mirá. Ella se dice, no, estás desubicado. Y él la tironea, él la tironea. Estás desubicado. ¿Sabés quién estaba mirando toda esta escena? Ay, no. Y averigüé qué pasó en ese momento. Que los que estaban, obviamente, estaban todos bailando, cada uno en la suya. ¿Quiénes son los que pudieron observar esta situación? Barbie seguro. Barbie Silencio. Barbie Silencio, que estaba justo atrás del polaco. Culpa de la rata. Que le habrá caído espantoso. Porque, mira, él, bueno, es un poco fuerte decirle la polla. ¿Qué le pasa? La rata es indomable. Él se le va, se le va. A él se le fue la rata. ¿Lo querés decir? Al polaco se le escapa la rata permanentemente. Tiene vida propia. La rata, claro, piensa sola. Bigoteó, bigoteó. Hay que poner la trampera. La rata bigotea. La rata bigoteó. Y en un momento, cuando hicieron... Claro, pero entonces ahí Karina pone orden y dice, yo me retiro.